Cuando yo me enteré que estaba embarazada, yo al principio no lo creía y yo al principio pensaba, es que si sigo estudiando, ¿cómo hago con ella? ¿Dónde la voy a tener? Si de pronto me vayan a molestar o algo por la niña en la universidad. Yo incluso le dije al papá de ella que yo no quería seguir estudiando por eso. La Universidad del Magdalena le demostró a Eva que estas ideas no tenían lugar en el campus. Desde su primer día de clases descubrió que no solo tenía las puertas abiertas para estudiar, sino que también existen herramientas y espacios para que no sea un impedimento ser madre y estudiante a la vez. No esperaba esta forma de que me recibieran más que todo por la bebé, porque yo quiero darle un mejor futuro a ella. No quiero que pase tantas cosas que me han pasado a mí, tantas carencias y así. Eva ingresó a Uni Magdalena gracias a su desempeño como mejor bachiller de su municipio, Fundación Magdalena. Esto le permitió convertirse en una de los 2.075 jóvenes que hasta el día de hoy han sido beneficiarios del programa Talento Magdalena. En Uni Magdalena Eva encontró apoyo económico, psicosocial y académico mediante Talento Magdalena, pero también encontró el Centro de Atención Integral a la Infancia, donde puede amamantar a su bebé y ponerla al cuidado de profesionales y un ambiente humanista que la respalda en su formación profesional. Me habían contado, sí, que había un punto de primera infancia. Me siento más tranquila, porque ya digo, ella va a estar conmigo y la verdad siento demasiado apoyo. Sí agradezco estos espacios, porque es una ayuda más. Hay muchas mujeres que son madres solteras y no cuentan con apoyo de nadie para cuidar a sus hijos. Aún más incluyente e innovadora.